La sala 3 de la Cámara Penal, presidida por el doctor Carlos Caramutti, acompañado por los doctores Ibáñez y Macorito, serán los encargados de llevar adelante el juicio oral por el asesinato de Paulina Levos, ocurrido en el año 2006. El mismo comenzará mañana en el Palacio de Calle de la Madrid de Congreso. Alberto, papá de la víctima, en una entrevista brindada de Visión Noticias, agradeció el acompañamiento de la prensa por tantos años de lucha. La invisibilidad hace una alianza brutal con la impunidad. Por eso la desesperación de las familias, de las víctimas de hechos delictivos, para que se vea esta situación. Lamentablemente en pleno siglo XXI llegamos a esta alternativa, que hay que hacer visible la situación. Por eso yo quiero destacar lo que ustedes también han acompañado durante todos estos años. Luego Alberto se refirió a las expectativas que tiene y dijo que son las mejores, ya que confía plenamente en los jueces y fiscales. Yo la verdad tengo la más absoluta confianza en todo el equipo judicial que está trabajando en esta causa. En el doctor Diego López Ávila, en el doctor Pedicone, en la doctora Pietro de Solimo, en el doctor Sale, en los tres jueces de la sala penal, el doctor Caramute, el doctor Macorito, el doctor Ibáñez. Tengo plena confianza en ellos, sé que van a hacer un gran trabajo y nosotros pedimos justicia, justicia, y que sean condenas ejemplares. Durante el juicio, que durará varios meses, dijo que pasarán más de 200 testigos y que lamenta que el ex gobernador José Alperovich y el ministro fiscal Edmundo Jiménez se nieguen a declarar en la sala. Hubo una asociación ilícita que se ha ocupado de proteger a estos degenerados, sin ningún lugar a duda, allegados al poder, en una provincia tan chica. Acá hubo una confabulación para que no se sepa la verdad y el responsable directo de esta situación es el clan Alperov y Rosqué. Ellos son los responsables ideológicos de esta situación.